Grietas en las viviendas, en las paredes, en los andenes del barrio Bellavista 1 y 2 en el municipio de Dos Quebradas tienen en alerta a la comunidad, se vienen presentando desde hace aproximadamente 10 días. El alcalde Diego Ramos estuvo en el lugar para conocer directamente la necesidad de esta comunidad y para poder evaluar el proceso que en este momento ya tiene a varias familias evacuadas de este sector. Habitantes de los barrios Bellavista 1 y 2 en el municipio de Dos Quebradas acuden a la administración municipal denunciando que grietas se vienen presentando en el sector arriesgando sus viviendas. Varias son las denuncias que se presentan en el sector, habitantes manifiestan que el terreno cede por la construcción de otro barrio. Dejaron que el agua lluvia cayera sobre el terreno, debido a eso la tierra cedida y como ustedes pudieron observar ahorita las casas de este lado están totalmente destruidas, acá no quedó nada. Lo más posible es que yo creo que yo para mi consentimiento yo pido reubicación para el barrio entero. El alcalde de Dos Quebradas Diego Ramos quiso inspeccionar los barrios para conocer de cerca las denuncias que los habitantes del barrio Bellavista denunciaron. Una cosa es que le digan a uno de que hay una emergencia acá en este barrio, otra cosa es venir al sitio. Directivos de OMPADE acompañaron al alcalde Diego Ramos en el recorrido, reconocieron el sitio, las grietas. Algunas familias ya fueron evacuadas y se buscan prontas soluciones. Se hacen monitoreos y podremos definir en qué actividades podemos realizar o qué obras de mitigación de riesgo si se pudieran hacer. Las familias con las viviendas más afectadas ya fueron evacuadas.